El líder cocalero Evo Morales delató a su ex canciller David Choquehuanca por haber alentado a un juicio contra Chile por el tema marítimo y las aguas del Silala con la seguridad que ganarían el proceso ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Morales comenzó su relato indicando que Choquehuanca había pedido un descanso en ese entonces en 2009 afirmando que antes de marcharse dejaría Bolivia con mar, en un hecho que causó gracia en Morales y sus personeros dando a entender que daban por hecho una derrota contra Chile en el litigio por el mar. Y el David Choquehuanca, el canciller, dos cosas que me acuerdo, esa le dijo David, reciente, yo solo voy a estar hasta diciembre de este año, si te digo antes del 23 de marzo, 22, 23 de marzo. Diciembre de este año, voy a descansar, me voy a ir, hasta diciembre voy a dejar a Bolivia con el mar. Y algunos sorprendidos, algunos nos hemos reído, no es sencillo. ¿Quién le ha comentado, me ha tirado la cabeza, no? Vamos a ganar esta batalla porque estoy preparando los actos, discursos, debatiendo, qué mensaje dar. O sea, para eso era la reunión. Dice David, yo hasta diciembre te voy a acompañar, me voy a ir a descansar, pero hasta diciembre voy a dejar a Bolivia con el mar, con mar. Ya, a veces algunos técnicos me meten en una cosa, ¿no? No se vio eso. Posteriormente, en otra reunión, en la casa presidencial, David Choquehuanca propuso, según Morales, una demanda a Chile por las aguas del Silala, ya que sería más fácil y rápido ganar este eventual caso ante Chile, en lugar de uno que toque el tema del mar. No sé si esta reunión, esta reunión, había estos debates y David Choquehuanca decía, demandar por Silala, demandando por Silala es más rápido vamos a ganar, más fácil que el tema del mar, decía, ¿no? Y nosotros no decidimos ninguna demanda, ¿no? Pero estaba negociándose. Y lanzó eso, claro, cada ministro, cada autoridad tiene su equipo de trabajo, seguramente su equipo de trabajo dijo, si le mandaríamos a Chile, ganaría más rápido, más sencillo es ganar el Silala. Bueno, escuchamos solamente, tiene derecho a opinar, no se decide nada. Sin embargo, también Morales destacó la agenda de 13 puntos que la Cancillería boliviana, a la cabeza de Choquehuanca había acordado con Chile, donde según Morales se logró un pacto para que Chile pagase el 50% del uso de las aguas del Silala, Bolivia, pero el comité cívico potosinista se opuso a dicho acuerdo, causando que al final el trato con Chile no se llegue a concretar. En los 13 puntos con tiempo de bachar, excelente trabajo que reconocer, por supuesto manejaba el compañero de David Choquehuanca, la demanda siempre informaba, ya uno más, uno más a la agenda que se hace. Y ya, creo 2008, 2008, se ha negociado, se ha negociado con Chile, para que reconozca. Y gracias, ahí, de los reconoces, gracias al hermano David Choquehuanca, el canciller, su equipo nos comunicaba, ya, cedió, quieren pagar de aguas, aceptó. Dijo, ¿hasta dónde? A ver, sigue jalando y que pague, ya. Aceptó, hasta ahora pagaron el 50% y después pagar, siguen las negociaciones, demostrar que pague el 50% de las aguas de Silar que se van al lado de Silar. Y ahí ahora decíamos, hay que acordar eso. Y es un paso importante. Y lamentablemente, los dirigentes de Concipo no aceptaron. Estos son los periódicos. Sí, sí, sí. Estos son polémicos. Nosotros aceptamos, pero, ¿cómo a veces, a veces, la gente perjudica? Se firmaba, porque estaba dispuesto a firmar pagar el 50%. Ya se puede calcular más o menos, pero en un documento, después de tantos años, de 1825, ¿se imagina? En tiempos, 3 de junio de 2009, líderes regionales de Potosí rechazan acuerdo con Chile sobre aguas de Silar. 7 de julio de 2009, Concipo rechaza la compensación del 50% por aguas de Silar. Así podemos repasar un acuerdo que estaba dirigente, el... Tan Zalestino Condori. Yo hablé. No sé si hablé telefónicamente. No puedo entrar en esta oportunidad. Nada. Este ya no es culpa de Evo, ya no es culpa de él. Habicho Cabanca, señor el dirigente de Concipo rechazar. Están todos los documentos correspondientes. A pesar de echar la culpa a Concipo por rechazar dicho trato, Morales aclara que la demanda por el Silala la realizó Chile. Sin embargo, evitó referirse al anuncio del proceso ante la Haya que había hecho previamente en el mismo año que Chile acudió a instancias internacionales. Entiendo las acciones políticas de algunas exautoridades, pero esta demanda del Silala viene del lado chileno. Chile nos ha demandado. Escuché algunos comentarios por falta de información, quién sabe también por culpa nuestra, no solamente de Evo, sino también de los gobiernos actuales, no informar oportunamente. La demanda viene de Chile. Evo Morales también afirma que el fallo de la Haya no significa una derrota para el país. Tienen que acordar a ambos para usar el agua. Pero el tema de fondo, ¿qué dice? Bolivia tiene soberanía sobre los manantiales. Es nuestro, que se reconoce. Chile reconoce la Corte Internacional de Justicia. Afirmar que es una derrota perdida. Yo creo que son exagerados comentarios correspondientes. Es un gran avance cuando nos dice que Bolivia tiene soberanía sobre los manantiales, sobre el tema, por ejemplo, los canales artificiales hechos. Nosotros podemos deshacer y ese es nuestro territorio. El argumento de Morales para decir que el fallo no afecta a Bolivia se basa en datos no confirmados que apuntan a que el 70% del flujo de aguas del silala llegan de Chile a Bolivia. Tienen información, a veces no me acuerdo exactamente, algunos expertos decían, casi el 70% de aguas, vamos, se va hacia Chile, de Chile se viene acá, casi el 70% viene de Chile. Y por eso yo creo que calculó Chile para no tener conflictos, así como empate, no, 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 no tengo que decidir, rechaza, rechaza. Casi esto es segurísimo. Voy a seguir repasando con la gente que trabajamos. Pero conozco algunos ríos, especialmente en el departamento de Oruro. Es impresionante. Tanta agua entra en la ciudad de Chile. Se dio otra demanda, ¿no? Si la demanda fuera totalmente diferente, de esas de los chilenos a esa también de los borillanos. Para no tener ese problema, mejor, ¿no? Se desecha como como fuera en mano a la demanda. En el fondo es en mano a la demanda. El chilenos demandó y todo rechazado. Los cinco puntos rechazados. www.meas-meas-meas-ger